Parece que la Procuraduría anunció que investigará a un grupo de concejales de Bogotá para determinar si incurrieron en algunas faltas disciplinarias. ¿Cuántos son ellos? Don José, ¿cómo le va? Buenas noches. Jonathan, muy buenas noches. Le cuento que son 10 los concejales a los cuales se les abrió esta investigación disciplinaria, quienes al parecer, según la Procuraduría, no permanecieron de inicio a fin en algunas sesiones en el segundo semestre de 2022. Luego de que Bogotá, como vamos, diera a conocer su más reciente informe en el que evaluó la gestión del Consejo de Bogotá durante el segundo semestre de 2022 y diera a conocer que tan solo 26 de los 45 concejales permanecen de inicio a fin en las sesiones, la Procuraduría General de la Nación decidió abrir investigación contra 10 de los cabildantes. Es causal de pérdida de investidura el no asistir a cinco o más sesiones donde se voten proyectos de acuerdo, de conformidad con la ley 617. Primero está faltando a los compromisos que adquirió ante su electorado. Ahora bien, es necesario precisar que estas corporaciones fijan su propio reglamento. En el comunicado emitido por la entidad se mencionó a los políticos Algunos de los cabildantes representados. Pero ¿por qué no lo hice? Porque Diego Cancino recibe denuncias diarias, denuncias de derechos humanos, de violaciones a la vida, de violaciones también a mucha gente, incluyendo mujeres. Estoy completamente tranquilo, ya que durante el segundo semestre de 2022 se realizaron 135 sesiones, de las cuales asistí a 131, solo me asistí a 4, de las cuales erradiqué la respectiva excusa. Desde el Ministerio Público se ordenó la práctica de material probatorio para esclarecer, entre otros temas, el proceso de control de asistencia efectuado a las reuniones y sesiones de las diferentes comisiones, así como las acciones adelantadas por el Consejo frente a las ausencias denunciadas. Es importante aclarar que los concejales reciben honorarios. Si un concejal no va a una sesión, esa sesión no se le paga al concejal. También parte del ejercicio de los concejales precisamente es recibir comunidad. El mensaje concluyó reportando que los investigados podrán rendir versión libre en relación con los hechos objeto de investigación.